Amazon Prime Video no solamente ha agregado k-dramas a su catálogo, sino también k-movies de diferentes géneros que nos llenarán de emociones y siempre con la calidad que el cine coreano suele ofrecer. Es por este motivo que hoy te traigo una lista de películas coreanas que podrás ver en la plataforma de Prime Video. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y si te gusta el video, regalarme un gran like. Ahora sí, empecemos. Hechizados, película de romance, comedia y misterio del año 2011, protagonizado por la carismática Song Jae-hee y nuestro opa Lee Min-ki, los cuales vivirán un romance escalofriante. ¿De qué va la historia? Jeorin es nuestra protagonista. Ella ve fantasmas debido a un accidente que le pasó en la secundaria, donde murió su mejor amiga. Es por esto que le suceden cosas raras a la gente que la rodea. Su vida es solitaria porque su amiga muerta la persigue y hace daño a los que están a su alrededor, amigos, familia y enamorados. Pero todo cambia cuando conoce al mago Jo-gu, un ilusionista que tras una noche de borrachera va a la casa de Jeorin y acaba llevándose a un niño fantasma muerto a casa. Allí es donde comienza su aventura. Sin una comedia romántica, recordaremos que los fantasmas que aparecen quedarán en segundo plano. La historia es sencilla y con cada ocurrencia, los protagonistas es seguro pasarás un buen rato. Agregala a tu lista. Crímenes de medianoche. Esta película es un thriller del año 2021. Está protagonizada por Jin Ki-hoo y Wei Han-jong, que de seguro lo recordarán por su papel en el juego de calamar. Esta película está llena de suspenso, con un juego del gato y el ratón, que nos pondrá al filo en nuestro asiento. La trama nos muestra a un asesino despiadado, frío y calculador, que le gusta matar a mujeres cuando llega la noche, hasta que pone en su mira como sus siguientes víctimas a una madre y su hija, ambas sordomudas, que se encontrarán en el lugar y momento equivocados. Se defenderán con todas sus fuerzas y con mucha valentía haciendo frente a tan desesperada situación, empezando una persecución sin tregua en una noche infernal que pareciera nunca acabar. Exorcistas. También conocida como The Priest. Es una película del año 2015. Si te gustan las películas de terror, este es tu K-movie. Siendo el cine coreano un especialista en este género, haciéndonos saltar nuestros asientos con cada escena aterradora que nos han mostrado, Exorcistas sin duda no te defraudará. Podrás ver la dinámica del exorcismo bajo las costumbres y prácticas de la Iglesia Católica de Corea, así como las luchas internas en la jerarquía de la Iglesia. Protagonizada por Kang Dong-gu y Kim Jo-sew nos cuenta la historia de dos sacerdotes que tendrán la misión de liberar a una joven de espíritus malignos que la poseen. La historia nos llevará a conocer al padre Kim, que es un sacerdote que ha estado intentando exorcizar a una joven durante meses, pero cuando se da cuenta de que la fuerza maligna no la libera, solicita la ayuda de un joven sacerdote, que guarda en su interior duros tramos de la infancia, que el demonio utilizará en su contra. Amenaza explosiva, película de acción y suspenso del año 2021, que pondrá tu adrenalina al límite. La historia nos cuenta cómo mientras regresa a casa desde el trabajo, el gerente de un banco recibe una llamada anunciándole que hay una bomba bajo el asiento de su automóvil y si alguien sale del vehículo, explotará. A no ser, claro está, que pague lo que le piden. Protagonizada por varios actores de nuestros key dramas favoritos, empezando por nuestra protagonista Jo Gu-jin, el cual nos hará adrentarnos en las emociones extremas que vivirá este padre de familia por salvar la vida de sus hijos. Cabe resaltar la participación de Ji Chang-guk en un papel completamente diferente a los que representan los key dramas, demostrando que su talento actoral es tan diverso como sus habilidades. Este thriller, que es un remake de una película española del año 2015, El Desconocido, no te dará respiros y tanto el drama familiar que se presenta como las escenas de persecución automovilísticas están bien representadas y actuadas, lo que hace aún más verosímil la historia que se está contando. Alone with the Gods, película del año 2017, de acción, fantasía y drama, dirigida por Kim Jong-wan y basada en el webtoon de Jong-hung-min, Alone with the Gods, la primera de una saga proyectada a ser de cuatro películas donde nos contarán una historia acerca de la vida y la muerte. Tras morir de forma inesperada salvando a una pequeña niña, el bombero, Yang Gong, es llevado al más allá por tres guardianes. Solo si pasa siete juicios durante 49 días y demuestra que es inocente en su vida, será apto para reencarnarse. Tres guardianes la acompañarán, apoyarán y la defenderán. Durante los juicios conoceremos el pasado del protagonista, cómo ha vivido su vida, sus acciones y las elecciones que ha tomado hasta el momento de su muerte. Esto hará que en muchos momentos nos toque el corazón. También viviremos momentos de acción, donde criaturas del más allá se enfrentarán. Esto con los efectos especiales bien logrados. Un punto más para resaltar de esta película. El bombero, Ja Hong, está interpretado por Cha Tae-jung. Lo recordarán seguro de Maisa Segar, que hace un buen trabajo como la primera persona en siglos que ha conseguido ir al más allá con el título del alma honorable. Es alguien que dio su vida por salvar a alguien. Su segunda parte se estrenó en 2018, Alone with the Gods, The Last 49 Days. También se encuentra en Prime Video, la cual continúa la historia justo donde se quedó la primera. Definitivamente una buena opción para adentrarnos en la mitología de Corea y conocer más de su cultura. No te la puedes perder. Fuerza Bruta, película del año 2022, dirigida por Lee San-jung. Es la secuela de la exitosa Fuera de la Ley, protagonizada por Ma Dong-seuk, más conocido como Dong-li y de seguro lo recordarás por la aclamada película Tren a Busan y en el universo Marvel como uno de los Eternals. Una película entretenida y llena de acción, como de humor físico, con escenas coreográficas bien logradas y persecuciones automovilísticas llenas de adrenalina en las cuales se ve reflejado la buena dirección del film. La historia nos trasladará cuatro años después de la primera película donde el policía, Ma Seok-do, se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso, pero poco a poco después de su llegada descubre otros casos de asesinato y se entrará en la existencia de un despiadado asesino que lleva varios años cometiendo crímenes contra turistas. Esta película está excelente para verla al fin de semana. Si el cine de acción es lo tuyo, no la dejes agregar a tu lista. Hemos llegado al final del video. ¿Qué película verás primero? Te lo veo en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales, compartir el video y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente año. ¡Suscríbete al canal!